El talismán de tu piel Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú El talismán de tu piel me exhibe Que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle que hay en tus sueños Que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta Que tu destino caerá a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tu raíces Me lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver que dices tú, cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados, tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Este danza es llamado El Talisman Choreographed by Francine Citrop Es un 64 count, 4 wall, intermedia level line dance Section 1, starting with the right foot Side, together, forward, hold, sway Left, right, big step, side, hold and drag your right Section 2, rock back, recover, kick, step, cross toe strut, side toe strut Section 3, back, lock, back, drag your right, back, lock, back, hook your left Section 4, forward, touch, back, hook, step, lock, step, hold Section 5, forward, mount, bow, hold, back, recover, step, quarter turn to your right Section 6, cross, side rub, recover, cross, side, behind, side, touch Section 7, side, together, quarter turn to your right, hold, step, pivot, half turn to your right, forward, hold Last section, cross, make a 3 quarter turn to your left, to 3 o'clock, touch, hold, side, touch, side, flick behind set, and you'll start over again For wall 1, you'll dance only 48 counts and restart from 3 o'clock For wall 3, you'll dance 60 counts and restart from 9 o'clock For wall 4, you'll dance 48 counts and restart from 12 o'clock For wall 6, dance 60 counts, restart from 6 o'clock For wall 7, dance 60 counts and restart from 9 o'clock. And on wall 8, you will start by facing 9 o'clock, dance 31 counts. The music will slow down, add a tag, which is a quarter turn to your right to face 12 o'clock and wait for the music to start and you restart from count 1. Now let me go over the dance for the counts. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, hold 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, One two three four five six seven eight 好,现在我来为大家用中文讲解 第一个八拍右脚开始 旁 并 前 停 左右大步 旁 停 停的时候右脚稍微拖 第二个八拍 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 第六個八拍 跨 第七個八拍 旁 右轉停 前往右邊後轉 前停 最後一個八拍 跨 270往左轉到三點鐘 點 停 旁 點 然後再重新開始 這條五有五個 restart 第一個方向跳完48拍 restart 是在三點鐘 第三個方向跳完60拍 restart 在九點鐘 第四個方向跳完48拍 restart 是在十二點鐘 在第六個方向跳完60拍 restart 在六點鐘 在第六個方向跳完60拍 restart 是在十二點鐘 在第六個方向跳完60拍 restart 在九點鐘 在開始跳第八個方向的時候 在開始跳第八個方向的時候 是面對九點鐘 你跳完31拍音樂會慢下來 你現在是面對九點鐘 然後加一個tag 右轉到十二點 等音樂在開始的時候 再從第一拍開始